¿Y sabes que demoraste más de media hora? Me tocó y ando a la altura. No, 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 yo soy un man de negocio. ¿Qué le ofreces tú a ella? La lavadora de 1.500 lavora. Yo te regalo el límpido. Yo le regalo el Favecina. Y le dice, se queda con él y se la bajo enseguida. Vaya abriendo. Bueno, yo te regalo una bolsa de Favecina completa y hacemos un contrato. ¿Cuál contrato, compadre? Si la lavadora se alquina vez por hora, ¿cuál contrato? Mucho gusto, me dicen el rey de las ventas. Soy el rey de la inteligencia artificial. Esto es una lavadora totalmente diferente a la que él te ofrece. Esta lavadora viene con servicio de estufa. ¡Pues esa monga que es! Ahora la lavadora trae estufa. Si usted le va a creer esto, ¿por qué vas a traer estufa? Eso no trae nada. Usted verá si le creen las locuras que está sacando este rojo. Echa para allá. Mi contrato tiene un costo y un valor de 5 días por 500.000 pesos. ¡Pues esa monga que es! Mejor la compra nueva vecina y ya. ¿Por qué no te vas? No, porque no te vas tú, que tú aquí estás de aparecido. No como ni de tamaño, ni de artigo, ni de gordito. Echa para allá, que tú aquí no me vas a ni arrojar. Ahora, te voy a obsequiar dos portacucharas. No funciona, compadre. ¿Dónde seca la ropa ahí? ¿En qué autosecado? Aquí el secado es manual. Aquí mismo puede secar. Si me firmas el contrato hoy, te doy una promoción. Tú decides, ¿él o yo? Te voy a ofrecer servicio de televisión incluido. ¿Ven el viaje? Estufa de televisión. Esa monga yo nunca la había visto, compadre. Eso es mentira. Eso no funciona. Mujeres como usted, que son flojas, le sirven estos tipos de lavadoras. Habrí que la lavadora trae el televisor. ¿Dónde conecta el cable? Te voy a decir una cosa. Todo va conectado a un solo toma corriente. Y además, ahorra luz. Te voy a dar una semana totalmente gratis y la serie más esperada. Padre e hijo. ¿Cómo la ves ahí? Buenas. Buenas. ¿Qué es mi hermanito? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué es qué? ¿Me llamaron aquí, mijo? ¿Quién te llamó a ti? Yo soy el dueño de toda esta ruta, bro. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo qué, rutero? Como me quieras decir, compadre. No puedo agradecer. Tú a mí no me dices qué hacer. Y ya para allá, compadre. Y guarda el respeto. Ya para allá, y haz tu cañón viejo para allá. Ay, respeta mi lavadora, viste, que malo. No, 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 yo solo traje lo más antes posible. No, no, yo solo traje lo más antes posible para la lavadora. No, no, yo solo traje lo más antes posible para la lavadora. Yo llegué primero que tú. Ande la mano, ya, y echa para allá, bro. Yo soy un man de negocio. ¿Qué le ofreces tú a ella? La lavadora, 1.500 lavadora. Yo te regalo el límpido. Yo le regalo el fa, vecina. Y listo, se queda con él y se la bajo enseguida. Vaya abriendo. Bueno, yo te regalo una bolsa de fa completa y hacemos un contrato. ¿Cuál contrato, compadre? La lavadora está aquí una vez por hora. ¿Cuál contrato? Te va a dejar envenenar este loco. Mucho gusto, me dicen el rey de las ventas. Soy el rey de la inteligencia artificial. Nosotros trabajamos por contrato. Pero, ¿cuál contrato? ¿Dónde viste esa vaina? Por televisión. Esto es una lavadora totalmente diferente a la que él te ofrece. Esta lavadora viene con servicio de estufa. No, esa monga que es. Ahora la lavadora trae estufa. Si usted le va a creer esto, ¿por qué vas a traer estufa? Eso no trae nada. Usted verá si le cree la locura que está sacando este loco. Echa pa' allá. ¿Por qué no te vas? No, porque no te vas tú. Que tú aquí estás de aparecido. No como ni de tamaño, ni de altico, ni de gordito. Echa pa' allá. Que tú aquí no me hagan ni arrojado. Ahora, te voy a obsequiar dos portacucharas. No, ya qué está pasando ahora. El contrato tiene un costo y un valor de cinco días por 500 mil pesos. Esa monga que es. Mejor la compra nueva vecina y ya. No funciona, compadre. ¿Dónde seca la ropa ahí? ¿En qué? Autosecado, ¿ok? Aquí el secado es manual. Aquí mismo puede secar. ¿Con esta delgada tú ahí? Es elgada natural, oíste, mi amor. O sea, ¿qué? Lo recibes del aire, ¿qué? Si me firmas el contrato hoy, estoy en una promoción. Tú decides, él o yo. Te voy a ofrecer servicio de televisión incluido. Dele el viaje, compadre. Esa monga que es. Estufa de televisores. Esa monga yo nunca la había visto, compadre. Eso es mentira, decimos. Eso no funciona. A mujeres como usted que son flojas, les sirven estos tipos de lavadoras. Ahorita la lavadora tras el televisor. ¿Dónde conectas el cable? Te voy a decir una cosa. Todo va conectado a un solo toma corriente. Y además, ahorra luz. Te voy a dar una semana totalmente gratis. Y la serie más esperada. Padre e hijo. ¿Cómo la ves ahí? No, la vistes más. Ya, compadre. Ya estás pasando en busquero. Echa para allá. Te lo voy a agradecer porque ya me estás sacando de quiso. Te voy a decir otra cosita. Saca la lengua. Saca la lengua. Ya firmamos un contrato. ¿Cuál si firmara un contrato, chapa? Ya que tú eres culo de galanchín, compadre. Vecina, ya está. Dáteme ser usted y usted. Entonces, encaje. Ego yo. No, amigo. Bueno, la verdad es que venga contigo, pero yo lo voy a dar. Porque primero que todo, yo cocino. Y mientras que yo cocino, puedo lavar. Y mientras que yo puedo lavar, también puedo ver televisión. Ay, me imagino. Me gustaría que me tratara de patrón. ¿Cuál, compadre? Nadie aquí, compadre, trátame en serio. Trátame de jefe. De jefe, te voy a tratar de ir a ti. Tú, jefe, ¿de dónde saliste? Repita hasta el millón. Yo soy tu patrón. Que voy a repetir. Yo ni que en bunda, compadre, compadre, está nada con tu chapa, lo viejo ya de aquí, antes que te lo reviente todo, compadre. Chao, chao.